No Paraguay, eh. Y comenzó otra vez Paraguay a jugar a lo Paraguay, a querer resolver solo el CISO, a querer resolver solo Almirón, gol de Brasil. Sabiño, segundo gol de Brasil. Cuando estaba describiendo que se destartaló Paraguay, que volvió a jugar al individualismo del CISO, de Almirón, y que esto es 11 contra 11, muchachos. Así no se puede. Brasil marca el segundo. Sabiño, el joven de 20 años del Girona de España, acepta un durísimo golpe a Paraguay. Brasil 2. Y ya el temor que comienza a acechar. ¿Será goleada? Ojalá que no. Brasil 2. Paraguay 0. Daniel Echuga. Y aguardando que Sabiño esté retornando de los CISO. Cuando marcaba que era un déjàulo de Colombia, otra vez, eh. Le hacen el gol a Paraguay y borra con el codo lo que había hecho hasta el gol en contra. Ya debió ser gol de Bruno Guimarães, eh. Cuando le rompe el travesaño a Rodrigo Mourinho. El arquero que registra su primera tajada. Pero hay tan mala suerte y tanto desorden. Carga a Brasil. Rodrigo Vini. Gol. No, no, no. Qué bárbaro. ¿Qué quiso hacer el defensor Alderete? Por Dios. 3 a 0. Ganó primero ya la posición Alderete. Y desde atrás, totalmente desde atrás, vino Rodrigo. Quiere girar con la pelota y no hace otra cosa que dejarle a Vini la pelota para que él marque con absoluta tranquilidad. La repetición está clarísima. Él ya ganó la posición. No, no. Esto es insólito. Esto le da el pase a Vini para el gol. Y lo mira. Fíjense la reacción de Mourinho. Lo mira sorprendido. Alderete. Porque él tenía la posición ya ganada contra Rodrigo. Y le da el pase a Vini. Ah, mirá lo que está haciendo. Bueno, hace de payasito Vini con las dos manos el hola-hola. Tres para Brasil, cero para Paraguay. Federico Arias. Final de la primera etapa. Menos mal. De Inglaterra. Le va a pegar de zurda. Final para Brasil. Listo. Otra vez toma mucha distancia. Va pa' qué tal. Ah, le pega de zurda. Pararita. Gol. Gol de Brasil. Ahora no falla. Certeza absoluta de zurda. Lucas Paquetá. Baile brasileño. Cuando nos íbamos a ilusionar otra vez. Brasil 4. Paraguay 1. Federico Arias. Ilusión es efímera, ¿no? Dura muy poco. Ese día llega el golpe. Porque estábamos pensando en el cambio. Y ahora... 4-1 abajo. Tú decías Ramón Sosa. Que era un momento en el que Paraguay estaba bien por los costados. Pero bueno, la mano penal. Lo peteja Neymar. Samba para Paquetá y los compañeros. No fue el inicio, ¿eh? Al encuentro con los que estaban festejando el gol. Lo cierto es que otra vez estamos 3 abajo. Brasil motivadísimo. Cada uno tiene su historia. Porque Paquetá hizo el clásico gesto de sacarse la mufa. Y bueno, seguramente Brasil irá por más. Paraguay tratará de descontar. Pero en el mano a mano está más cerca de un gol ellos que nosotros. Y llegó la nueva tarjeta. Bueno, el Biroja de la edición limitada. Ítima la tuya hoy mismo. Bueno, es sponsor oficial del Albirroja. Final. No más. Terminó el castigo. Brasil 4, Paraguay 1. Paraguay quedó fuera de la Copa América. No, la Copa 1 no nos fuimos hace ya demasiado tiempo. Brasil 4, Paraguay 1. Final de la Copa América para el Albirroja. Brasil. A los cuartos de final. No matemáticamente, pero sí ya. Que tampoco vamos a caer en un facilismo a decir recién porque hoy se perdió mal. La lógica decía que hoy se iba a perder mal. Por eso hablábamos del tema de lo que genera una selección, la fe, la esperanza, la confianza. Pero lo concreto es que será nuevamente culpar a todos quienes son culpables. Pero se sabía desde el sorteo que era un grupo difícil. Se sabía desde el fixture que era un escenario probable. Pero yo creo que va a quedar como la Copa América donde se confirma que Paraguay no sabe reaccionar. Porque contra Colombia hasta el 0-1 no se jugó mal. Contra Brasil hasta el 0-1 no se jugó mal. Ahora, un partido dura 90 minutos. Un partido te permite que... Acá no hay gol de oro, pero parecía ser que cada vez que le hacen un gol a Paraguay es el gol de oro de Loren Blanc. Que nos fulminan. Por eso el blooper de Alderete, por eso el blooper de Espinosa. Dos penales de mano. Paraguay.